la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad de México el gobierno de Chile de los ciudadanos Déjamelo... déjamelo déjamelo un momento ¿Vas a...? ¿Puedo ponerlo? Claro, claro... Sí, a la estrella, ¿eh? Sí, a la estrella, ¿eh? Sí, a la estrella, ¿eh? Sí, a la estrella, ¿eh?